La hija de Beyoncé fue humillada por su físico. Desde pequeña enfrentó despiadadas críticas por parecerse mucho a Jay-Z y poco a su madre. Pero ahora calla bocas, gracias a su imponente talento. Desde que nació, Blue Ivy recibió horribles comentarios por no parecerse a Beyoncé. Siento que los genes de Jay-Z van a apoderarse de Blue Ivy. Y me siento muy mal por ella. Aunque ahora deslumbra con su gran parecido a ambos, no siempre fue así. Hace años, miles de personas hasta firmaron una petición para que Beyoncé y su esposo atendieran a su hija. Y las críticas tuvieron un fuerte impacto. Al crecer también la criticaron por no mostrar ningún talento. Pero ella aprovechó la gira de su madre para callar los rumores. A sus 11 años está dominando las redes sociales con sus impresionantes bailes en los escenarios más importantes y cotizados del mundo. Ella incluso ha aprendido los mejores pasos de Beyoncé. Y no teme mostrar lo mucho que ha practicado lejos de las cámaras. Cada noche sube y se mueve con mucha naturalidad junto a bailarines profesionales y demuestra que aunque no tiene ninguna necesidad de probarle a nadie su valor como persona, ella está a la altura de la fama que tiene su familia. Blue es muy joven para lidiar con los comentarios que recibe y no tiene redes sociales. Pero su madre está enterada de todo lo que se dice sobre ella y cómo es que el público no deja de compararlas. Así que desde hace años, la prepara para soportar las burlas. Beyoncé la ha involucrado en varios proyectos que buscan resaltar el poder y valor de las mujeres de color y le ha dejado una gran enseñanza. Cuando los videos de Blue bailando se empezaron a volver virales, Beyoncé aprovechó la ocasión para mostrar todo lo que siente por lo que su hija está logrando. Mi hermosa primogénita, estoy tan orgullosa y agradecida de ser tu madre. Nos traes mucha alegría, mi dulce ángel. Blue no solo es una estrella viral. Es una de las personas más jóvenes en recibir importantes premios y ha hecho historia en más de una ocasión. ¿Cuántas niñas pueden decir que han ganado más de un récord Guinness? Blue puede hacerlo y las críticas nunca borrarán el impacto que ha dejado en el mundo a su corta edad. ¿Ya conocías todo lo que ha logrado Blue Ivy? ¿Conoces a alguien pequeño que ya demuestre su talento? ¿Conoces a alguien pequeño que ya demuestre su talento?